saludos amigos de youtube como están espero que se encuentren bien hoy les estaré presentando otro nuevo vídeo otra nueva página otra nueva forma de ganar dinero por internet pero primero antes de nada si tú eres nuevo está viendo mis vídeos por primera vez te invito de suscribirte en este canal activando la campanita y así estará al tanto de cada vídeo que estaremos publicando en este canal muchísimas gracias ya somos más de 2700 suscriptores en este canal muchísimas gracias a cada uno de ustedes que han apoyado este canal a pesar de mi ausencia en este canal pero yo he visto que el canal seguía creciendo muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores y a todos los antiguos suscriptores que tiene este canal muchísimas gracias por sus apoyos ya saben duré un poquito tiempo para poder empezar a publicar vídeo porque estuve un poquito no ocupado pero lo primero como yo he visto en como yo he explicado en el último vídeo que yo he publicado en este canal y también de lo que ha sucedido allá también en mi país haití que eso también me ha afligido y también yo tuve que irme para allá para visitar algunos pueblos algunas familiares y para brindar ayuda a los que han afectado de lo que ha pasado allá muchísimas gracias señores gracias gracias por estar en este canal por suscribirse y por ser parte de esta familia recuerda que este canal brindamos informaciones estrategias páginas formas de ganar dinero por internet si es un tema que te interesa te invito ahora de suscribirte en este canal activar la campanita y así estará al tanto de cada vídeo que estaré publicando en este canal sin más preámbulos señores vamos a empezar con el vídeo la plataforma que le estaré trayendo hoy señores es una plataforma muy interesante que te da la posibilidad señores de poder ganar dinero por ver vídeos de youtube por ver anuncios por hacer tareas la página se llama like gpt es una página que es una página de ver anuncios de pagar por de pago por clic y también es una página que tiene bastante review en los bailos donde más de 1200 personas han comentado han dejado sus comentarios ahorita vamos a ver los review que lo que dicen si es una página confiable que la gente aunque lo que la gente han comentado a propósito de esta página entonces es una página que tiene más de 8 formas de ganar dinero por internet y ello también paga 0 5 centavos mínimo tú puedes retirar tu dinero y también ello también te paga en dólares o en bitcoin ok si tú tienes billetera de bitcoin puede cobrar o si tiene alguna cartera de país también ellos te pueden pagar así como se pueden ver que yo también tú puedes ver vídeo tú puedes ver ptc es que son pagos porque para pay to click que son anuncios por cada página que tú da clic ellos te dan una pequeña comisión también ellos tienen anuncios por banners también yo tener anuncios por vídeo de youtube y también tiene por el tráfico de intercambio de tráfico entonces ellos tienen más de 200 mil 75 miembros registrados en esta plataforma es una plataforma muy interesante ahí está la forma donde tú puedes ganar dinero por esta plataforma ellos te pagan por bitcoin o por fauset pay o por país o con pavimento ok cualquiera que tiene alguna vida algún billetera de estas plataforma tú puedes cobrar tu dinero esos son los pagos recientes que ha efectuado esta página mucha gente están probando para ver si se pueden retirar sus dineros señores es algo muy interesante entonces cómo se registra en esta página abajo en el primer comentario estaré dejando el enlace donde tú puedes dar clic para poder registrarte en esta página vamos a ver también los comentarios que tiene esta página es una página que tiene bastante comentarios tiene un 4.4 en trice pilot y ello también aquí te puedes ver es el mejor sitio web de todos los tiempos ese sitio web es muy bueno pero más dinero en ver vídeos la gente quiere más dinero al ver los vídeos de youtube entonces agradece hacer dinero en línea entonces mucha gente como se puede ver mucha gente sólo ganar dinero en línea buena plataforma para ganar dinero en línea entonces señores esa es la los reviews por los comentarios que han dejado sobre esta página como se registra es esta página solamente tiene que darle clic en esta parte y aquí te van a dar la posibilidad aunque tuve eso está en rojo solamente es una advertencia yo te dice que no uses vpn para poder crear la cuenta ok usar su su computadora normal para poder hacer su cuenta y es una sola cuenta por computadora ok es una sola cuenta por casa no es por computadora es una sola cuenta por casa así dice aquí le dice en la advertencia entonces ya usted sabe sólo hay que poner tu usuario tu email tu contraseña y repetir la contraseña y así tú vas a ver el código de su referido de la persona que está referido en esta plataforma y también la plataforma automáticamente te detecta el país que tú vives y ellos te dan la posibilidad donde después que tú llena todo esto tienes que elegir a ese clic touch the men entonces aquí tú lo da clic y así tú lo da aceptar aceptar no es obligatorio de seleccionar este y te lo da a registrar luego que tú registra en esta plataforma te van a enviar un correo parecido a este donde ellos te van a pedir de confirmar su correo ok tienes que confirmarte dando clic en este enlace o tú o si tú quieres también tú puedes copiar y pegar en tu navegador este enlace de confirmación entonces señores para entrar en tu cuenta solamente tiene que dar clic aquí en login y aquí te va a aparecer tu usuario y tu contraseña tú lo da aquí dice clic touch de cámara la cámara entonces le damos clic aquí y le damos a entrar ok luego de entrar puedes ver algún anuncio recuerda que es una plataforma de anuncio así como se pueden ver tengo algunos salditos ahí y donde que yo he ganado y este es el último saldo que han retirado en esta plataforma es una plataforma muy interesante ahora como tú puedes ver cómo puedes hacer para poder generar ingresos en ingreso en esta plataforma solamente tiene que darle clic aquí y le da en ptc por ejemplo ok luego te van a aparecer todos estos anuncios donde tú vas a tener la posibilidad que donde tú vas a tener la posibilidad de dar clic en cada 3 eso de cada 30 segundos este cada 10 segundos por ejemplo cómo se hace lo da clic en la plataforma tiene que dejar que se cargue la página y tú lo da clic en la parte 2 ok luego tiene que dejar que esta página se carga así como usted ve lo el contador le está contando ahí tengo que dejar que llega a cero ok después que llega a cero puedo cerrar esta página así como se puede ver está cargando no puedo cerrar esta página hasta que no se cargara y ya llegó entonces nos da la posibilidad de seleccionar cualquier captcha nos dice seleccionar el captcha seleccionamos lo que indicaron y le damos a enviar y así así sucesivamente tú vas a hacer con cada uno de los ptcs entonces ok vamos a cerrar entonces así como tú puedes ver ya este no está disponible y vamos a seguir así sucesivamente para los vídeos por ejemplo aquí nos dice a un vídeo en youtube a un exchange traffic exchanges de como tráfico intercambio de tráfico por ejemplo en el vídeo de youtube tú lo da solamente hay que darle clic en el vídeo y deja que se corre el vídeo y así tú vas a generar tu ganancia en esta plataforma señores para poder ver para poder retirar tu ganancia en esta plataforma solamente tiene que darle clic en wallet y le da clic en withdraw ok aquí tú lo da clic y te va a dar la posibilidad de retirar tu dinero aquí tú puedes elegir en el en qué moneda tú lo quieres si es en bitcoin o si es en dólares si es en dólares lo deja así y después te selecciona si es en rtm y o en facet pay y yo también paga por rtm y yo te cobra un fish de 2.5 por ciento y así tú envía tú el máximo que tú puedes retirar y el mínimo que tú puedes retirar en esta plataforma así que agrega tu monto y le da en 8 señores abajo en el primer comentario estaré dejando el enlace si te interesa puedes ir a ver y a intentar a trabajar en esta plataforma señores muchísimas gracias por ver este vídeo muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores y los antiguos suscriptores que han quedado y apoyando y apoyando en este canal si tú eres nuevo está viendo este vídeo por primera vez te invito a suscribirte en este canal donde mañana te estaremos trayendo nueva plataforma o nueva estrategia para poder ganar dinero por internet señores sin más preámbulos señores nos vemos en el próximo vídeo bye bye